¿Sabes deletrear? Ayer la señorita Honey nos enseñó una palabra larga. Sé deletrear dificultad. No creo que deletrees eso, aunque tu vida dependa de ello. Nos lo enseñó con una poesía. ¿Una poesía? ¡Qué monada! ¿Y qué poesía es esa? La señora D, la señora I, la señora F, I, la señora C, la señora U, la señora L, T, A, D. ¿Por qué están casadas todas esas señoras? La señora D, la señora I, enseña deletrear y menos poesía.